Según lo que comentó el Ministerio durante el fin de semana en el comunicado oficial, se trata de un paciente que es ambulatorio, viajero, que tenía síntomas compatibles, se hizo una PCR y el resultado fue positivo para COVID, pero todas las PCR se las testea para Delta y había dado negativo para Delta. En conclusión, se le hizo la búsqueda específica de las mutaciones, eran compatibles con las mutaciones presentes, la variante Omicron, por lo cual se derivó, esto muestra en el día de hoy, al Instituto Malbran, que es de referencia a nivel nacional y al INTI de Rafaela, y se está esperando justamente los resultados de la genotipificación completa y el estudio filogenético para saber si se puede confirmar o no que se trata de un caso de Omicron. ¿Cuánto estiman puede estar el resultado de esto? Son los tiempos justamente de respuesta que tenga Malbran, pero es factible que en el transcurso de los próximos días ya podamos tener esta información confirmada. ¿Hablaba de un viajero, es una sola persona la que fue testeada ante la sospecha de Omicron? Como no es un caso que nosotros hayamos atendido en la institución, yo no tengo más datos de este viajero. ¿Y se sabe de dónde provenía? De Estados Unidos, según el reporte oficial del Ministerio. Bueno, doctora, queremos consultarlo porque en el último tiempo, si bien los casos son bajos, están aumentando. ¿Qué se puede saber respecto a esto si se compara con diciembre del año pasado, que mucha gente aún no estaba vacunada como este año? Sí, eso es lo que estamos notando en los últimos días, como están modificándose los indicadores epidemiológicos, veníamos de 5 casos por día, luego 15, 30, 50, final de la semana pasada fueron 74, veremos cuánto tendremos hoy entre lunes y martes, que suele ser un poquito más de lo que no se testió actuales, o no ocurrieron durante el fin de semana. Pero es lo mismo que se está viendo también en otras provincias y en el país, que está habiendo una muy leve tendencia, un aumento paulatino de los casos. Está empezando a subir brevemente el porcentaje de positividad, así que sí, obviamente nos obliga a prestar atención. Actualmente hay completa apertura de todas las actividades, aforos completos, se entiende que hay un relajamiento y un agotamiento de las medidas de prevención.